¡Suscríbete! ...y el objetivo es recordar que hace 20 años se fue con un convenio de la Comisión de Educación... ...hacia ahí la coalición del Ayuntamiento, que se acordó la institución de la variante de Torrellano... ...y el objetivo era desconectar el aeropuerto, modernizar la línea ferroviaria... ...y eliminar la inyección de la marcha y los gastadores ferroviarios... ...y el Centro de la Procuraduría y la observations del Ayuntamiento correspondientes... ...as la forma transversal... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.